El último tramo del programa de los martes lo dedicamos a la buena vida y a las propuestas que nos hace cada semana nuestra bloguera preferida. Por cierto, le recuerdo que todas las sugerencias que recogemos aquí en la versión televisiva de este blog pueden encontrarlas en internet cuando quieran con más detalle y algunas más de las que pasan por esta mesa y que nos trae cada semana Berta Ansotegui. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Las propuestas de hoy y las de todo el verano que lleva Berta recorriendo un montón de sitios los encuentran en su blog Berta's Moments. Ustedes ponen Berta's Moments en cualquier buscador, en redes sociales, donde quieran lo van a encontrar rapidísimamente. Berta, tenemos un largo fin de semana por delante, así que vamos a hacer un par de propuestas en esta ocasión, muy distintas, las dos ubicadas en Burgos. Distintos puntos, además. Pero muy especiales. Nos vamos a salir de establecimientos convencionales, ¿verdad? Sí, además me apetecía en este caso, pues no sé, hacer, no un homenaje tampoco, simplemente nombrar aquellas personas dinámicas, con ganas, con alegría y sobre todo con el entusiasmo para poder conocer, digamos ellos mismos lo montan. Abren locales, aquí me he liado un montón, abren locales pues eso, como muy para disfrutar y como muy nuevos, muy especiales. Eso te va a decir que para mí la principal característica de los dos establecimientos, que no tienen nada que ver entre sí, es que son propuestas alternativas. Diferentes, sí, eso es. A la hostelería o al comercio tradicional, en este caso, ¿no? Lo van a entender cuando les pongamos el ejemplo concreto. Vamos a detenernos primero en, a ver si digo bien el nombre, lo tengo que leer, ¿verdad? La figa tatía. Sí. Que suena así muy raro. Sí, a mí me pasó lo mismo también cuando las conocí, es una expresión muy coloquial valenciana, que yo he estado indagando un poco porque tampoco la conocía, algo así como un saludo a un conocido que hace mucho tiempo que no ves, que en este caso, Paola y Marina, que son las artífices de este nuevo local en Burgos, la figa tatía, pues yo creo que este chascarrillo así como tan sonoro, tan pegadizo, lo eligieron para bautizar a su local, que es un nuevo espacio, café y librería cultural, que inauguraron, pues eso, un poquito antes del verano. Está situado, vamos a decirlo, en la llana de dentro. Yo me acuerdo cuando era un poquito más joven, en un lugar que se llamaba La Nuit, un local de nocturno, digamos, al lado del rincón, nada, se visualiza perfectamente, es en la llana de dentro y ahí tenemos la figa tatía en todo su esplendor. Yo recuerdo La Nuit, que era un bar de copas, ¿no? Sí. Que tenía varios pisos y ese es el local que alberga ahora la figa tatía. Es un local... Pero el concepto es un poco distinto. Es diferente porque, bueno, hablen desde por la mañana, precisamente a la hora de los desayunos, pero es un local como muy molón, muy formalote, con un rollete así como muy apetecible, que quizás no es necesariamente un local perfecto, pero es de esos que arropan desde el primer momento y es acogedor y como muy íntimo, ¿no? Es un poco un rollo pues con un ambiente, bueno, unas vigas, unos suelos de madera, digamos que también el mobiliario es muy retro, todos los objetos que tienen decorativos son muy vintage y yo creo que eso es lo que le da el punto perfecto pues para ser un local, pues eso, especial y no sé, como muy apetecible. ¿Mantiene los tres pisos? Mantiene los tres, pero el primero, digamos, lo tienen un poco, nada, a modo de hall, de entrada, y lo que sí que mantienen, y bueno, estamos por ahí viendo imágenes, es la primera planta, que es donde está, digamos, la zona de cafetería, de bar, y luego en la segunda planta, que tiene un espacio súper mono, muy colorido, con un ambiente como muy hogareño, muy acogedor, y además tienen un lugar especial para juegos para los más pequeños de la casa. Está todo como muy bien pensado. ¡Qué bueno! Nos decías que es un bar, una cafetería, sirven desayunos, vermuts, pero también es un sitio dedicado a la cultura. Dedicado a la cultura, ellas son Mensana Incorporisano, ¿no? Aparte que, bueno, pues alimentar la cultura precisamente con los libros, porque incluso están creando un club de lectura muy personal en la Figa Tatía, organizan también un montón de eventos, pues tipo culturales, con conferencias, exposiciones de pintura, también con vermuts musicales, o sea, que están continuamente haciendo iniciativas, y bueno, es un lugar especial y como muy diferente, muy recogidito además. Verdan, o sea, has hablado de diferentes momentos del día, es un sitio que cambia un poco entre semana y el fin de semana, ¿no? Sí, por cierto, abren a partir de, creo que es de los miércoles, lunes y martes lo tienen como descanso, pero es un lugar en el, para mí es de los top ahora mismo de Burgos, porque lo mismo puedes ir a tomarte un desayuno con todos los productos, tiene una enorme carta tanto de cafés como de tés, sus tartas, pinchos, productos todos como muy ecológicos y muy veggies, ahora que se dice que se utiliza mucho el real food, y muy importante, no hay que perderse la tortilla casera que tienen, que está buenisísima, entre otras muchas cosas que tenéis que ir a descubrir allí. A la Figa Tatía. Bueno, pues la Figa Tatía es la primera propuesta de hoy, es un bar pero con un enfoque un poco diferente relacionado con la cultura y con un espacio particularmente acogedor. Les hemos dicho que hoy vamos a hacer doblete porque tenemos un largo fin de semana. La siguiente propuesta la marcamos también dentro de los lugares alternativos, al margen de lo convencional, pero es un, Berta me decía, es como un antiguo colmado, modernizado, pero es ese concepto, no es una tienda... Son como muy hippies, me estoy dando cuenta de estos dos rollos, así como muy guays. Ahora nos vamos al otro lado de Burgos, precisamente a la zona de la Avenida del Cid, con de Rey Don Pedro, la calle, que está, pues para que me entienda la gente, digamos, para yo mejor dicho explicarme, cerca del Mercadona de la Avenida del Cid. Yo creo que con esa pista lo encontrarán fácilmente. Y es una monísima tienda de barrio, un lugar con muchísimo encanto, pues que incita a entrar y casi pasearse con tu cestita de mimbre, recorriendo todas las diferentes estantes, que tienen todos productos sanos, naturales, con fruta y verdura, de la que realmente sabe a fruta y verdura, y luego un sinfín de artículos y productos que yo particularmente ni conocía, muy raros, pero muy especiales a la vez. El lugar se llama El Granero, está en la calle Rey Don Pedro, y Berta, nos señalas en tu blog que no es una tienda cualquiera por el tipo de productos y por la forma de venderlos, sino que además se ha convertido en un punto para que los productores locales, los productos kilómetro cero, de los que también hablamos cuando hablamos de ecología y economía circular, aquí los vamos a encontrar, es un punto de venta. Pues ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay un punto en la vida, a mí me ha pasado, que el cuerpo me pide, basta ya, ¿no? Basta ya de leche que no sabe a nada, de tomates que no saben a tomates, y de galletas que parece que te las compras, que son integrales, y cuando quieres leer la composición, pues parece que es más, hija, la, no sé, la fórmula de la aspirina más que otra cosa. Entonces yo creo que esto es lo que pensaron los tres socios que forman parte del Granero, que se unieron para crear este lugar, que a la vez son miembros de la asociación Abrego, que como tú bien dices es un dinámico conectivo sin ánimo de luco, perdona, que está preocupado por la despoblación y todo el tipo de empeño en poner en valor, en alza, pues los pueblos, ¿no? El tema rural burgalés en cuanto a la economía, la cultura y temas sociales. Entonces el Granero es un moderno colmado que está especializado en productos de cercanía, artesanos y naturales, y ecológicos de comercio justo y a granel, que a mí desde el primer momento me ha cautivado porque es una tiendecita que es monísima y luego además es que puedes disfrutar de los productos también en la barra, porque tienen como una barrita para tipo bar, cafetería. Ah, no se lo puedes comprar, sino que también puedes tomarte allí. Sí, también puedes disfrutar allí de los propios productos. Bueno, el lugar, pues estamos viendo las imágenes, es muy mono, pues es el típico que tiene colocados en sus canastas y en sus banastas todos los productos, bueno, tienen cantidad de cosas, todo desde legumbres, pan ecológico de Villasur y de Ibeas, todas las hortalizas, las frutas y verduras, muchas de ellas también ecológicas, son de Caderechas y de la huerta ecológica de Melgarde Fernamental. Tienen un expendedor de leche con sus botellitas de cristal, cuajadas, yogures, bueno, es que la verdad es un auténtico placer para todos los sentidos, pero lo mejor es eso, que puedes disfrutarlo en la barra y aparte que también hacen muchísimas actividades, hacen también, como en el otro local que comentábamos, hacen exposiciones, talleres de todo tipo, hacen conciertos, también tienen música en directo. Y luego, pues puedes irte a probar perfectamente sus zumos naturales, que utilizan ellos, hacen caseros de frutas, verduras, cervezas artesanales y muy importantes las pizzas de allí, o sea, son brutales. Las pizzas caseras que te elaboran en el momento, con una base de torta de pan, con productos todos naturales, nutritivos, estupendísimos, tienen un hummus y un guacamole espléndido también, hamburguesas vegetales, y bueno, ya sabes que yo pongo el punto dulce rápidamente con unas galletas eco de chocolate, pero que están para comprarte uno o dos kilos, pero para comerte ese kilo o dos directamente, porque están brutalísimas. Pero también es mal que esta sección la hacemos a última hora de la noche, porque si esto me lo haces... Me está apeteciendo un montón. Claro, pero no es que me entraría un hambre, ya nos entrarán ganas de ir a visitar los sitios. Pues la verdad es que es un sitio este chulísimo, es súper apetecible el poder realizar la compra, pues eso, tranquilamente, sin prisas, eligiendo lo que tú quieras, la cantidad que a ti te apetezca, ellos te asesoran en todo momento, productos de calidad y sobre todo aquí además de la provincia de Burgos. Me hace todo un lugar genial para disfrutar, para cuidarte y para cuidar de lo que comemos. Estupendo. Bueno, pues estas son las dos propuestas de hoy. Por un lado, la figatatía en el centro, además de Burgos. Eso es. Y el granero para hacer una compra sostenible y sana. Y disfrutar también allí de otras cosas. Berta, todo esto está reunido en tu blog, igual que otras muchas entradas que ustedes pueden encontrar en internet. Berta's Moments. Y Berta, vuelve el próximo martes, como siempre. ¿Ya tienes planeado el fin de semana? Sí, creo que más o menos tengo. Además, un sitio que no he ido nunca, con lo cual los mantendré informados. Un sitio que me apetece mucho, aquí en Burgos. Estupendo. Te seguimos la pista. Berta, muchísimas gracias. Buenas noches. Y nosotros continuamos haciendo nuestra propia historia. Ya saben que esta casa está cumpliendo sus 10 primeros años de historia. Así que a lo largo del año nos hemos dedicado a recoger el testimonio de las personas que han compartido ese tiempo con nosotros y que nos hablan de la información local, de cuáles han sido las noticias más destacadas.